La canciller alemana, Angela Merkel, calificó de deprimente la forma como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7, habíamos estado hablando seriamente de temas claves, habíamos llegado a un acuerdo y luego la forma como el presidente retiró su apoyo, a través de un tuit, fue como una ducha fría e incluso deprimente, dijo Merkel en la primera cadena de la televisión alemana ARD. Merkel reiteró que Europa tiene que tomar su destino en sus manos, en ocasiones junto con Japón y Canadá, ante un presidente de EU que tiene una agenda clara. En la disputa comercial con EU, Merkel llamó a los europeos a permanecer unidos y seguir haciendo esfuerzos por evitar una escalada. Interrogada acerca de si se podía imaginar la idea de abolición completa de los aranceles propuesta en determinado momento con Trump, Merkel dijo que en un caso ideal se podía llegar a ello, pero advirtió que también hay que tener en cuenta el tema de las subvenciones, el tema de los aranceles no se puede mirar aisladamente, hay que pensar también en temas como las subvenciones, dijo la canciller alemana. Con respecto a un posible regreso de Rusia al G7, Merkel dijo que se lo podía imaginar para un futuro pero que para ellos tenían que darse las condiciones. No obstante, Merkel subrayó que a seguir hablando con Rusia en otros foros sobre determinados temas como el desarme o la crisis ucraniana. Asimismo, Merkel señaló que pese a la situación actual las relaciones transatlánticas siguen siendo importantes, aunque ya no será posible confiar plenamente en el apoyo de Estados Unidos. También puedes leer, asesor de Trump acusa a Canadá de traicionar a EU con información de FMAP.